¡Por los cada vez más necesarios brazaletes de salvación! Hoy, una se va. La llegada de Ivonne es un problema. ¿Qué pesará más? ¿Las alianzas o el bien del equipo? Voto por Dele. Mi voto es por Ana. Mi voto es por Tania. La isla la revancha a las 9 en Azteca 7. ¡Suscríbete al canal!